Una mala noticia recibió Marcelo la mañana de este martes, cuando el conserje del edificio greco Oriente de Viña del Mar le avisó que su local tenía las puertas abiertas. Al llegar al lugar se dio cuenta que le habían robado más de mil pelucas y prótesis capilares, avaluadas en más de 300 millones de pesos. Yo creo que los que han robado no han robado esto para venderlo. Yo creo que esto lo han robado para usarlo. Bueno, prefirieron llevar todo y después seleccionar qué cosa les sirve y quizá en un tiempo descartar lo que no les sirve, pero se llevaron pelucas de mujer, más o menos unas mil, prótesis capilares de hombre, unas 500. Mira, no quiero ni sacar la cuenta porque no me dejaron nada, no quedó nada. Lamentable hecho que dejó a este conocido empresario con la angustia de haberlo perdido casi todo. Lo más triste, según nos mencionó, que dentro de las cosas que se llevaron estaban los regalos que les hace a fin de año a los niños con cáncer del Hospital Gustavo Frique de Viña del Mar y Carlos Mamburen de Valparaíso. Hay cosas que son sensibles, como las pelucas de los niños con cáncer, que era el regalo de Navidad para los niños de acá, de los hospitales que están con cáncer, con pelo que donó la gente. Se llevaron eso, se llevaron muchas extensiones de pelo natural. Policía de Investigaciones llegó al lugar para hacer las pericias respectivas, donde a través de las huellas digitales encontradas en uno de los mesones y estantes donde se guardaban las pelucas, se intentará dar con el paradero de la o las personas que realizaron el robo. Cuando vimos que se habían llevado 16 cajones completos, los cajones los sacaron y se los cargaron arriba de una camioneta o un auto, ahí me entró primero la rabia, porque son cosas muy difíciles de recuperar. Solo pérdidas millonarias, ya que los productos robados no contaban con un seguro que los respalde. De todas maneras, Marcelo se muestra optimista de que podrá recuperar algo. El empresario además mencionó que ofrece una recompensa de un millón de pesos a quien pueda entregar información que ayuda a dar con el paradero de los autores del robo.